Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos el Maserati Biturbo es un coche clásico olvidado pero con este restomado se verá de otro modo y bueno, el trabajo de un artesano llamado Modena Automobili transforma a este coche Coupé de la marca automotriz del Tridente en un vehículo retrofuturista listo para quemar el asfalto con una potencia que tiene 500 CV y estilo a raudales y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde la perspectiva del fanático medio algunos automóviles clásicos reciben una valoración mucho más generosa y cariñosa que otros y bueno, impulsado por aquel cariño unos se transforman en iconos y al revés por la falta de él no pocos coches terminan arrumbados en el rincón del olvido o lo que resulta mucho peor etiquetados con títulos ciertamente injustos como el del clásico Casposo y bueno entre este último grupo se puede encontrar el Maserati Biturbo producido en breves entre los años 1982 y 1995 este modelo llamado Biturbo fue uno de los coches más longevos de la marca automotriz del Tridente y hoy en día es un coche clásico apeticible por su precio accesible su exclusividad y la sensación de conducción que puede ofrecer y bueno, sin embargo su estética y acabados fuertemente vinculados al particular estilo de la década de los 1980 transformó a este vehículo en una rara avis tanto en coleccionista como en salones y concentración dedicado al mundo automotriz clásicos históricos y bueno ahora hay una posibilidad de que el Maserati Biturbo reivindique su atractivo frente al grueso del fanatismo y bueno, la mencionada posibilidad está en manos de la empresa Modena Automobili el preparador italiano que ultima su último proyecto de Restomod con esta misma base se llama MA Biturbo Chamal y bueno por el momento Modena Automobili solo compartió los renders que revelan precisamente el aspecto definitivo de este MA01 Biturbo Chamal porque no va a estar listo hasta el primer trimestre del año siguiente o 2025 y bueno pero ya en aquello se percibe una estética extremadamente agresiva que envuelve a este veterano coche coupe italiano y lo convierte en algo bastante parecido a la versión de Grupo B que nunca tuvo y bueno no sé si se ha ocurrido un mejor modo para definir un diseño bastante musculoso en las dos vías de la parte frontal y posterior sensiblemente ensanchada se merced al uso intensivo de la fibra de carbono en la carrocería y bueno, desde afuera el habitáculo parece dividido por un pilar de color negro que marca una gruesa frontera entre las dos ventanillas laterales y prosigue por el techo bueno, la parte frontal mantiene el planteamiento bifaro del Biturbo original rematado por una calandra modernizada donde ya no existe sitio para el cromo y unos parachoques o paragolpes como quieran decirle que negocia más amablemente el paso del aire el paso del aire gracias a sus tres toberas y el labiado del splitter en su extremo inferior y bueno, la parte posterior por su lado experimenta quizá el cambio más drástico porque las habituales formas cuadrangulares del modelo Biturbo se ven notablemente suavizadas con la adición de un alerón, spoiler, como quieran decirle, pieza que no era habitual ver en este coche y bueno, el paragolpes o parachoques como quieran decirle trasero, o sea posterior recibe un elaborado difusor que deja ver las cuatro colas de su sistema de escape o tubo de escape o escape, como quieran decirle bueno, dicho sistema de escape, la salida de lo que esconde bajo su capó un bloque Biturbo tipo V6 de 3 litros, como no, procedente de otro modelo Maserati en esta ocasión el moderno modelo Ghibli S bueno, este profulsor aquí tiene como potencia nada menos que 500 cv y como par máximo tiene 550 Nm los cuales tienen como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 5 segundos y una velocidad punta que tiene 290 km por hora y bueno, la caja de cambios automática que tiene 8 marchas o sea, 8 velocidades está fabricada por la marca ZF y también procedente del Ghibli S junto con un diferencial posterior y sus palieres permiten cambiar de marcha en apenas 150 milisegundos y bueno, el ensanche de la carrocería permite abordar también una exhaustiva remodelación del chasis con un esquema de suspensiones marca MacPherson delante y los brazos de arrastre posterior y bueno, los frenos marca Brembo detienen en seco las 4 ruedas dotadas con llantas cuyo diseño rinde honores a la del Maserati Chamal original la que fue la última iteración de este Biturbo ya los años 1990 y bueno, si con todo esto ya se está dispuesto a hacer hacerle un hueco en el corazón y también en el garage al Maserati Biturbo me toca decirle a ustedes lo que no les va a gustar el Modena Automobili planea producir tan solo 33 ejemplares de este modelo a un precio que va a arrancar los 585 mil euros algo así como 583 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao